Vamos a convocar para hablar de este tema al padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de la parroquia Virgen de Caacupé. Padre Toto de Vedia, ¿cómo le va? Néstor Sula. Hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, qué delicada esta situación social, ¿no? Qué finito todo, qué delicado y qué grave, ¿no? Es exactamente finito, delicado y grave y es insólito que tengamos que estar hablando de este tema, porque es alimento. Por ejemplo, yo recién, un comedor de emergencia me vino a pedir mercadería porque siempre preparan para los vecinos y tengo que dar fideos de distintas marcas. Estamos en el momento donde estamos con la rafa de todo. Ahora, ¿mucha gente que no está comiendo? Yo creo que sí. Lo que pasa es que se habla de comer, de hambre. El tema es que hay una situación económica y social muy grave. La gente no tiene plata. No es que si no le das los alimentos, no comen. Ellos te venían a pedir alimentos porque con lo que comprarían de alimentos, gastarían para cargar las uve, para cambiar la garrafa, para cargarla. O sea, para muchos otros gastos que se necesitan para vivir y que no están contemplados en la salud, una salud de detergente. Hay un montón de gastos de la vida que hay gente que los posterga o pidiendo alimentos, se ahorra para el otro. Yo creo que en la rilla ya pasa eso. Por ahí el otro lugar interior puede ser que se ha más hambre. Ahora, vi una foto impactante, que abrieron la catedral, que el primado de la Argentina abrió la catedral, puso una mesa en el medio de la nave central, puso una mesa y fue la gente a comer adentro de la catedral, una imagen que nunca se había visto, o sí se había visto y yo nunca la vi. No, no, sí pasa que en muchas iglesias, en general, hace mucho, mucha gente de iglesia organiza noches de la caridad, comedores, etc. Esa fue una reunión en la cual se convocó gente de los que organizan noches de la caridad, se reunieron 400 personas y de alguna manera también como un gesto y signo se terminó compartiendo la comida e invitando a gente de situación de calle. Pero sí, fue un signo muy fuerte y una opción de una iglesia que quiere estar acompañando esta situación tan complicada. O sea, fue una imagen que no necesita ninguna explicación. Con la foto sola ya está. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿está llegando la ayuda a los comedores? ¿Usted cuántos comedores tiene? ¿Está llegando la ayuda a los comedores? ¿Está llegando la comida que usted necesita? Nosotros tenemos ocho comedores más, ayuda de varios comedores de emergencia. Y no llega lo suficiente porque aumentó mucho. Pero lo que le está llegando, ¿le llega del Estado o le llega de donaciones privadas? Llega de donaciones, llega de algunos comedores. Tenemos en convenio con el gobierno de la ciudad, que está llegando. ¿De la ciudad? Sí. Y otro con el gobierno de la nación, a través del PNUD, que es un programa de Naciones Unidas, que llega pero no lo suficiente. Y además, antes recibíamos alimentos a la ley, ya no para comer, sino para dar bolsón de alimentos a la gente que pueda cocinarse en su casa. Eso, desde que asumí este nuevo gobierno, no llega nada de eso. ¿Y qué sensación les quedó a ustedes, que están cargando sobre sus espaldas la responsabilidad de todos los comedores a los que abastecen o administran, de todos esos alimentos acumulados sin repartir y toda la pelea que hubo que dar para que se pudieran repartir? Y así como la foto de la catedral fue un signo en sí mismo, la foto de los alimentos sin repartir, acumulados, encanotados, esos signos en sí mismos. Es la expresión de la insensibilidad, del mirar para otro lado de un gobierno que no se da cuenta o no quiere darse cuenta o se da cuenta y no le importa que haya gente que está afuera de la mesa de la ley. Claro. Porque si con las medidas judiciales y con todo el batifondo que ahora hay, se reparten de los galpones ahora, el problema no se soluciona, porque lo que tiene que cambiar es la política elementaria del gobierno y esa mentalidad de pensar que la justicia social es una aberración, eso, un Estado que, o sea, ayer dijo que quiere administrar el Estado, o sea, es insólito, esto no tiene... El topo, el topo que iba a destruir desde adentro el Estado. Y sí, entonces eso ya es súper preocupante. Pero de todas maneras, a ustedes que administran comedores, los consideran ladrones, o sea, y de alguna manera sí, porque lo dice, lo ha dicho. Él dijo que el Estado es un robo, también... No, no, esta cosa la sabe, la montaña, los jurorilleros. ¿Usted con lo que se robó de alimentos ya se está por comprar el cero kilómetro o todavía no llegó? No, tengo una bicicleta que me retaron Claro, pero bueno se manejan en esos parámetros dogmáticos, muy férreos muy cerrados con muy poco diálogo con muy poca visión completa de la situación y acá está usted haciéndonos la descripción de cuál es la verdad de a pie Sí, la verdad es eso no exageramos y estamos preocupados porque da la impresión de que no escuchan o que solo se escuchan a sí mismos Bueno, Padre Lorenzo Toto de Vedia párroco de la parroquia Virgen de Cacupé muchísimas gracias y que esto cambie que el lunes nos despertemos todos con grandes cambios Le deseo buen fin de semana Le agradezco la nota y que ya lo venía a todos Muchas gracias muchas gracias que sigamos bien ¡Gracias! ¡Gracias!